Muy buenos días, les habla Juan Guillermo, guerrero, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. La productividad humana cuántica se hace presente en las fronteras de Perú, Brasil y Colombia para la emisora del Ejército Nacional, que nos trae una variedad de temas de interés público y que sé que les traerá muchas reflexiones en cada momento que nos presentemos. Escuchemos. Tantas familias, tantos modelos, que si nosotros hacemos un recorrido por las culturas, nos damos cuenta que somos muy diferentes. Y para nosotros es un escándalo esos modelos de familia. Por lo menos en Polinesia, allá del hogar, se constituye, se atienen un número más o menos estándar, aunque no es estándar, pero es más o menos la aproximación donde la familia está constituida más o menos por 50 personas, donde ahí viven en varias casas, o sea que uno va y dice ¿Esta es la familia Rojas? Dicen sí. Y esta casa y esta canoa o este, todo este territorio es de mi familia. Entonces allí en este hogar, como en todo, como en toda sociedad o micro sociedad, pues debe haber alguien que comande, que dirija, ¿no? Pues allá el jefe de la familia es el más anciano. Y el anciano es un sabio. O sea, así para nosotros no sea sabio, es un sabio. Él traspasa las buenas costumbres a otros, la transmite y él tiene como una organización, digámoslo así, entre viejos y ellos son los que están organizando las actividades económicas y domésticas. En nuestra cultura el anciano ya no vale nada, lo abandonamos y no nos damos cuenta que los viejos, nuestros abuelitos, cuando uno habla con ellos, ellos tienen el contenido teórico, digámoslo así, de cómo organizar una familia. Hoy en día los muchachos aquí en el occidentalismo, porque nosotros estamos en Latinoamérica, pero somos de costumbre occidental, uno le pregunta a un muchacho qué es una familia y no sabe ni qué es una familia. Y a los 13 años, 14 años habla de amor, habla de hijos y aún los tiene. Y como no sabe qué es criar, no sabe qué es la responsabilidad de tener un hijo, de enfrentarlo al mundo, pues en últimas es un niño que es totalmente desorientado, porque es que uno muy niño es niño y uno no tiene todo ese contenido y toda esa experiencia que un mayor ha poseído a través del tiempo. Entonces, en estas culturas, por ejemplo en Polinesia, lo bonito es que el saber que es acumulado a través del tiempo en unas personas, pues se tiene en cuenta. Aquí en Latinoamérica hay muchos hogares de niños. Como yo le decía a mi hijo alguna vez, cuando tenía 11 años, de pronto menos, le decía, pedía parejitas de niños con hijos, niños de 11 años con hijos. Le decía, mira, ten cuidado porque yo no quiero que tú seas un papá niño cuidando a otro niño y jugando con el niño como si fuera un muñeco. Pero para tener un hijo, para formar una familia, para entender esa estructura que es compleja, se requiere de aprendizaje, se requiere de tiempo y se requiere de ver a los mayores y de observar las familias verdaderas. Si nosotros nos vamos al Japón, allá el hijo mayor, en un tiempo se quedaba a cargo de la mamá y debería estar, o debía estar al cuidado, como pendiente, como si fuera la esposa. O sea, a la madre no se le abandonaba. O sea, que al mayor ya él sabía que tenía que hacerse cargo de estar al cuidado aún de la mamá y el papá, ¿no? Y la esposa era escogida por ellos. Hoy en día, no sé si todavía empera este modelo, pero como son tan tradicionalistas y ellos son tan radicales y tan rígidos, posiblemente hay muchas familias que todavía hacen eso. Bueno, pues muy bondadoso el de una vez ya tener la mamá y el papá una seguridad de no ser abandonado. Eso es positivo, porque los pobres papás, digo pobres con cariño, ellos automáticamente ya saben que no van a sufrir como el latino. Aquí los abuelitos se abandonan. A lo último se convierte en un, ¿cómo decir?, en un estorbo para muchos hijos. Porque uno no tiene paciencia, o porque la cultura nos enseñó, o porque ellos pierden a veces la conciencia de lo que son, y las chocheras pues nadie se las aguanta, son intolerantes también ellos. Pero todo eso no es culpa de ellos. Ellos también han aprendido hasta la chochera del viejo. Ellos creen que ser viejo es ser improductivo, porque nos lo enseñaron. Muchos, según la región donde uno se encuentre, aún aquí en Colombia, según la región donde uno se encuentre, uno ve señores de 80 y 90 años trabajando. Una de dos. Están abandonados, o culturalmente el mayor es muy productivo, y es berraco. En otras regiones, uno ve a los señores, ya mayores de 80 años, y como les dijeron, en algún momento ellos escucharon desde el niño que ser viejo es ser inválido, o ser viejo es no hacer nada, o es estar sentado. Pues uno no cree, pero el inconsciente colectivo o el inconsciente individual, pues actúa. Y él obedece, y muchos los ve uno así, improductivos, tristes, solos. A veces uno les dice a los niños, ¿cómo quieres tu vejez? Y dicen, estar bien y como mi abuelito. Y el abuelito había sentado con un tabaco, triste, y eso tiene un significado muy grande en lo que nos han enseñado desde chicos. Y todo lo que nosotros nos enseñan y creemos, pues así va a ser nuestra vejez. Entonces, dentro de mi concepto, yo, cuando sea muy viejo, yo no me veo sentado. Yo me veo caminando. Me veo en un lugar muy tranquilo, por lo menos en la Amazonía que me encantó. Puede ser Perú, Brasil o Colombia. Un lugar productivo, dando conferencias, todavía estando muy bien. Porque es que eso es una orden, uno decreta su vejez, uno decreta su vida. Entonces, si uno ya se ve enfermo y expresa siempre la vejez como un señor que le ve en la espalda, o una señora que le ve en las piernas, o que está uno lleno de dolores, pues ya está mandando la orden que así va a ser la vejez. Entonces, todos estos modelos de familia, si nosotros los evaluamos de una manera muy bonita, como quizá lo estoy haciendo, no sé si está atractiva para ustedes, pero para mí es muy atractiva, nos trae lecciones. Si nosotros vamos al cercano oriente, donde la familia es muy patriarcal, o sea, el papá manda. Creo que los latinos es muy matriarcal, donde la mamá es la jefa, mande bien o mande mal, y es la que hace y deshace, compone y descompone. Pues allá es muy patriarcal, y son familias monógamas, o sea, que tienen los hijos, su papá y su mamá, y todos viven bajo el mismo techo. Eso dentro del Medio Oriente, que hay muchos territorios también donde hay otros tipos de familia, familias bien organizadas, familias con una buena caracterización, digámoslo así, de organización compleja, pero que ya no es tan compleja porque ellos lo entienden, porque desde niños han estudiado su modelo de familia. Pero recordemos que ningún modelo de familia en todas las culturas son perfectas, ni siquiera la familia cristiana, ni siquiera la familia musulmán, ni la familia hindú, todas esas familias que en últimas pregonan que es la familia verdadera porque la religión lo dice. No, hay personas con muchos problemas de entendimiento, porque no espiritualizan ese concepto de la familia. Yo, por lo menos, he espiritualizado tanto el concepto de familia que me quedo solo. ¿Por qué? Porque es que la gente está viviendo un mundo materialista tan tremendo que uno consigue una pareja y la pareja está sumida en ese mundo tan material que se va por los sentidos y el día que no sienta nada, entonces se va. Entonces es mejor encontrar, si uno encuentra la media naranja, la media naranja tiene que ser esa persona que se parezca en su pensamiento, en el pensamiento de cada uno de nosotros, en los proyectos, en las metas, en el esfuerzo de amar, en el esfuerzo de cambiar. Pero si encuentran o no personas que están tan contaminadas por tanto modelo familiar y son tercos para espiritualizar a una familia y les queda muy difícil el diálogo, les queda muy difícil el cuchicheo, les queda muy difícil decirle a la esposa o al esposo te quiero o decirle me haces falta y vamos a construir esto, eso es tan difícil encontrarlo que yo mejor me quedo solo. Casi todos, ayer le decía a alguien en terapia que casi todos, yo me considero una persona pensante, me considero una persona muy analítica, pero muy emocional porque tengo un corazón muy grande y no soy netamente racional donde censuro todo, soy muy emocional, emotivo y siento el dolor de las personas que sufren en pareja, de las mujeres que son abandonadas, de los hombres que también son maltratados por mujeres, tremendas mujeres, igual hombres pero muy tremendos que yo no sé cómo se casan, yo no sé cómo se consiguen su media naranja. Y yo viendo todo esto me doy cuenta que uno no encuentra una persona con este mundo tan caótico que entienda los no celos, que entienda la madre en libertad, que entienda dejar al otro que se mueva, que tenga su pool de amigos o uno a la mujer con su pool de amigas y que si tienen aspiraciones hay que ayudarles a salir adelante. No he encontrado ese modelo, por eso yo enseño los modelos que hay y cada uno opta por seguirlos o por dejarlos. Con esto se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo. Desde Colombia Estéreo 89.5, la red del Ejército Nacional que une las fronteras Perú, Brasil y Colombia. Muchas gracias. Gracias.